¿Cómo están mis bellas? Estaba llevando pollito a la escuela, esta es la avena que yo hice que yo había dicho que no me gustó, no me gustó, pero ya yo descubrí el truquito de la avena lo que pasa es que hay que dejarla como más tiempo al que se conserve, al menos para mí porque a mí me sabía cruda, como cuando la avena estaba cruda a mí me sabía así y también al yo hacerla con leche regular me sabía desabrida porque la muchacha que yo le dije ella tiene, ella le echó leche de almendras, entonces la leche de almendras es más dulce que esta creo que fue por eso que me hace lo simple ¿Qué les quería decir chicas? yo invito a muchos niños que vengan aquí a la casa y etcétera, bueno, es este jueves 10 que viene y pues sí, vamos a hacer eso básicamente como un cumpleaños yo le hago fundita, le compro su pastel invito a los babies que vengan voy a hacer eso, tengo que ir organizando porque no quiero dejar todo para el último día Cristina va a hacer un arroz con leche pues no se hace eso, arroz con leche sobre quien va a venir a hacerlo y nada, voy a estar grabando voy a ver si consigo si consigo los flyers de la fiesta para mostrarles a ustedes, para las que vivan aquí en Nueva York y quieran ir, vayan porque es una fiesta gratis y es muy bonita porque van cantantes, dan mucha comida dan cerveza gratis, bebida de bebida lo único que dan es cerveza pero dan agua, soda, jugo si me entienden, es bien bonito que se da voy a ver si le consigo el flyer para poner dejárselo aquí, dejárselo aquí para que ustedes o publicarlo en Facebook, les voy a dejar el Facebook para que ustedes pues vean y las que quieran ir, o los que quieran ir, que vivan aquí en Nueva York o también si quieren venir de otra parte, pues también pueden venir pero, lo único que sí les digo que yo voy a llegar tarde a esta fiesta porque ese mismo día en la fiesta del marido de Cristina entonces ellos nos invitaron y también yo voy a ir a esa fiesta yo voy a llegar a la fiesta del divino niño voy a llegar pero tarde voy a llegar tarde de la noche pero voy a llegar hoy no tenía como hambre, no sé qué me pasaba saucísticas así nomás a la fiesta llevan un Santa Claus y el Santa Claus da dulces a los niños también para los que quieran llevar niños aquí en Ultra ya nos probamos todo yo y Cristina Cristina hace un make-up ahí medio raro tiene que cerrar los ojos Cristina para que te vean es que no se ve eso tú tienes que haber tirado tirarle la foto a los colores porque así tú lo quieres en la casa tú tienes el mismo color en la paleta pero como tú vas a ver cuáles fueron si tú no le tiras de fotos yo sé cuáles son yo sé qué va con negro y el brilloso a mí no me graban así los colores no, yo sé qué son el brilloso y el negro porque tengo que comprar ahora la brochita tú tienes en tu casa sí mira, nos vamos porque aquí tenemos todo el día ay, pero déjame ponerme perfume loca estamos en Mendy vinimos no porque tenemos plata para botar vinimos a ver ok y a mostrarle a ustedes también con Cristina y los babies mira la pijama mira, esto es lo que pasa más raro yo debería comprar una de esas moqueras a mí me gusta ese estilo mira, ese estilo de Aide pero ves en otra gente para mí no tú puedes ir también mi amor puede ir esto aquí es pequeño no te lo vamos a ver estos son los zapatos que están a una mitad de precio ay, por mí esa bótica tan bonita ah, yo adoro los zapatos de Mendy pero son súper caros los zapatos, ¿tú? ay, sí nada más cuando los ponen especiales que uno tiene que aprovechar era tan bonito esto mira, tú que quieres un zapato para tu traes pero en nueve este color yo lo quiero yo no lo quiero en nueve tengo que hacer Dice hola. ¿Ves? ¿Quiere seguir montado? Ven, ven y grita la tira. Tiene una foto aquí. Mírenlo, mírenlo chicas llorando. Mírenlo, mírenlo. ¡Mamá! ¡Ay, tan bonito y tan lloroncito! ¡Ay, tan bonito! Mira, Cristal no llora. Cristal no llora. Ya nos vamos, chica de Cosco. Ya compramos los jugos y la la cervecita. Ya nos vamos para la casita. No, no, no. Vamos para Nainaisen ahora a comprar las otras cosas que nos hacen falta. ¿Cuánto plata? Yo te dije aquí tres pesos, uno no pago aquí. Ah, lo que pasa es que es mojado, no lo vamos a hacer mojado. No, vamos a hacer seco. No me gusta mojado. Ya estamos aquí, miren, en el vivero, comprando la gallinita. Yo he venido aquí con las chicas. Para el cumpleaños de Sammy. ¿Qué tú fuiste? ¿Tú te mojiste? Yo grabé. Pero ella lo comió. ¡Mamá! Ah, sí, yo me acuerdo que tú probaste un chín de carne. ¿O fue para el de tita? No, para el de la taza no fuimos. ¿Cómo están, chicas? Ay, yo estoy súper cansada. Me duele la espalda. Estaba sazonando la carne de mañana, la gallinita. y recogiendo un poco de reguero. Aquí iré al cuarto. Y pues, sí. Ahorita tengo que irme a la van. Pero estoy, quiero descansar un ratito. Me duele mucho la espalda. No sé. Estoy pensando que no es que voy a hacer gran cosa. Mañana yo me levanto temprano y hago todo lo que sea que haya que hacer. Ya se me está quitando el pintalabio de que me puse en ultra. Y sí, chicas. No sé lo que me voy a poner mañana. Tengo también que buscar ropa. Buscar ropa y medir mi ropa. Vení, voy a recoger a los babies. Eso lo vemos más luego, chicas. que me van a ir a la cama. Que me van a ir a la cama. Buscar un vestido que le quede bien. Hombre, no me importa el cumbre. No importa lo que sube. Es más sube. Yo ya me voy a estar más bien. Para el arroz con leche que van a hacer. Leche de carne adhesión. No, leche evaporada. Ahí, Dios mío. Sí, la carne adhesión es esa. Leche evaporada. Leche de coco. Nosotros vamos a utilizar tres tacitas de arroz. Enemocada en polvo. ¿Y ese teléfono? Tuyo. Enemocada en polvo. Mami, tuyo. Clavo dulce. Muchachito. Clavo dulce. Pasas. Esto es pasa, ¿verdad? Sí. Pasa. Canela. Y... Anís de estrella. Esta es la de estrella, ¿verdad? Lo que pasa es que... ¿Qué más? Ya. No, no. Si el azúcar que lleva... ¡Uy, el azúcar! Y vamos a utilizar azúcar al gusto. Eso depende de la cantidad que se vaya a hacer. De igual manera el arroz. Al no, que tiene por ahí muchísima azúcar. ¿Eso no va a dar? Sí. Si no, yo tengo una en el carro. Oh my God, pues eso engorda entonces muchísimo. Esa vaina. ¿Tú no sabías que eso engorda? ¡Tiablo! Eso engorda. Pero todo ese azúcar no la va a llevar, Mercedes. Solamente yo creo que estas son las que ya. Nosotros vamos a lavar el arroz. Quien lo quiera lavar lo lavan. No necesariamente que lo laven. Eso como nosotros. Porque es de acuerdo a la persona. No es necesariamente lavarlo. Pero nosotros lo lavamos. Y ahí lo... ¿No? ¿Lo voy a poner bien? Sí. Estoy cogiendo el ajo para ponerlo a hervir. No importa la cantidad. ¿Ahora tú lo echas con eso? Sí, para que hierva con eso. Que vaya cogiendo el gusto desde ahora. Por eso fue que te dije que no podía empezar sin eso. ¿Quién lo está matando? ¿Quién es, Ñaño? Christian. ¿El chiquito o el grande? Chiquito. ¿Cómo lo va a hacer eso? ¡Manuel! No le haga mal dar bebé. Dime, ¿qué te está matando, Hernán? ¿Y qué clase de canela es esto, Mercedes? Creo que de las dos ahí. Esto no es un pitoro. Ellos hay de la normal. Sí, dame de la normal. Porque ahí como lo saco. Pero, ¿te supone que tiene que estar ahí adentro? Coño. Manuel, ¿qué es el vaso de la normal? Y él la coge cuando él quiera. No, no. Ahí, ahí, miren, un vaso, Hugo. ¿Sabes que es la pitora? ¿Cómo es la pitora? Eso también se le hace al gusto, tú sabes, al final, porque no puede, todo lo dulce, al final siempre lleva un poquito de sal. Así también la, la bichuela conduce, se hace, una vez a mí me salió salada la bichuela. No, pero fue que tú le daste mucha sal. No, 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 no. No, 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 no. Gloria al señor. Voy a poner una puerta de ahí para allá. Las ladies no usan pistolas. Mamá, préstale la pistola a la niña, Manuel, que tú puedes jugar con eso mal, mal, luego, Manuel. Please, que estoy grabando, Manuel, por favor. Préstale la pistola, Manuel, a la niña. ¡Manuel! I'm talking to you. Préstale la pistola a la niña. Sí, a la niña quería. Pero ella lo va a hacer un ratito y después ya se lo va a apretar su hermanito. No, ella no. Manuel, no me cuestiones, dale. Mira, al final se le echa de té en el platico. ¿Cómo se hace un ratito? De té. ¿Canela? Canela al final, sí. Ah, eso es el que hay ahí. Sí. Por eso fue que no mandé a buscar, porque vi esa. Le voy a echar un poquito de nemoscada. Manuel, son dos pistolas y la otra. ¿Y el otro? Vamos, préstale la pistola a la niña, por favor. Te la estoy pidiendo de por favor, ella no estoy pidiendo. ¿Cuántas las dos? ¿Esto? Yo no sé, yo no sé. ¿Dónde está la cuchadora? Esto es mío. Mami, esto es mío. Esto es mío. Para que yo saque a tu muchacho de la escuela, Gran Poder del Cielo. Sí. A mí está bueno que me pase. No sé, no sé. No me chaste. Ahí el reto, ¿sabes? Junto con ella, ahí coge el punto, o sea, con el site y otra vez me encanta. ¿Sabes? Y no le hace daño porque la leche se gusta con ella, ¿sabes? ¿Sabes? Ajá. ¿Es que está marrón? Sí, no quito. Se va a salir mucho de ella. Y ahora me voy a enseñar a que se le concentre un poquito de la leche. ¿Qué pasa con ella? Déjame. No, 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 no. No, 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 no. Lo que tú sientes es que no oigo. No, espérate. ¿Qué está haciendo ahora? Espérate. Papita. Papita. ¿Qué tú sientes? No, 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 no. Hay que dejarle este pañito viene. Música 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 Vamos a echarle la leche Este que le da el color amarillito que es La 2 se la lleva Ay si esta rica Ah pero yo no le llegué a probar Miren a Pili que ahora va a salir en los videos y se va a ver ya misma Pili pero tu no has perdido la linea No 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 Pili que no has perdido la linea Tu sigue trabajando Miren Después cuando hierva con esta leche le vamos a echar la pasa Ok La pasa es lo ultimo que se le echa Porque la masa ya esta blandita Si Pero antes de apagarla tu sabes tienes que dejarla hervir un poquito Si quiere Pues ya como quiera se abre ahí en el caliente En el caliente Para que le guste siempre Y quien te la cuida Mi hermana no la avisé y ahora no están Yo la esperé y no llegaron Digo entonces vámonos Ah por eso que tu no vas a venir Ok Cristina Ah si dale uno a un bebe que hay ahí sin uno Papi es mucho No hay uno que llévasela Cristina No hay uno que llévasela Cristina ¿Cuál niño que no tiene? El que le va a llevar una a su brazo hermana No me digas Si dale Yo no me voy a quedar con eso para que los muchachos me hagan reguero Si Yo no voy a checar porque al comien se acabó No hay esta vez que en el concom Que se me lo voy a comer yo Que se me lo voy a comer yo No hay una vez que en el concom 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 Pues yo se en huevos Oye La arepa en la nevera Y la voy a dejar que se quede afuera para que se dañe ¿Por eso se dañe? Como que no? Yo no me voy a comer toda esa arepa Yo estoy a dieta ¿Aprima a esta inteira? Se puede dejar afuera un día para otro Se pone mazosas Se puede dejar afuera Se la deja afuera Porque se pone duera en la nevera Yo me voy a comer un chingo hoy y otro así Porque yo no puedo estar comiendo así Pero es buena Esta buena Bueno, yo la probé, es que no me pregunte porque yo como de estoy me gusta todo. Cada vez que yo voy a la bodega que voy a estar en el barco de aquí. Es que se levanta por la mañana. Tú no la comes, no me la llevas. Vamos a repartir los platos. Traigo los platos. Bueno chicas, ya se acabó todo. Les cuento que la comida es farto. Vino, vinieron mucha gente. Ya se acabó la novena, no? Nada más tomamos la familia aquí conversando y tomando una cervecita. Pero ya. La cocina quedó limp. No quedó nada. Nada, nada, nada. Buenos días, amigas. Les muestro cómo quedó la casa después de... Después de ayer, miren. Todo esto tengo que limpiar ahora. Todo esto tengo que limpiar ahora. Aquí dormimos y moquera porque... eh... nosotras entiendieron en los... en las habitaciones. Todo esto voy a limpiar Me acostamos A las 4 de la mañana Yo cretino Y es que ya saben chicas A limpiar Bueno chicas Ya limpie Bueno medio limpie Recogí al menos lo que era Toda esa botella y todas estas cosas Y arregle Aceite al carro Y a lavarlo Tengo que ir al banco Porque hoy vamos a ir a A llevar el divino niño Donde le toca La próxima novena El próximo día Que es en Long Island Entonces nosotros tenemos que ir allá Y dejarlo El niñito Hasta Long Island Entonces tengo que hacer todo eso Para Para regresar aquí a la casa Recoger a Pozole Hasta Muelito Y si Vamos a estar haciendo eso Ya están cambiando el aceite Chicas Aquí donde yo vengo Este está En la 181 En la plena esquina Aquí mismo Es un amigo de mi esposo Tony Él es Tony Y pues si Ya lo cambiaron Ya no me voy Voy a ir al banco Me gusta mucho Venir a este banco De aquí De Chase Porque Tiene drive-thru Que tú puedes Hacer Las cosas Que tú vayas a hacer Porque como el drive-thru Como A veces Como cuando uno Ordena comida No te tienes Ni que bajar del carro Aquí ven chicas Aquí está Y La máquina ahí Aquí voy a hacer depósito Y no me tengo Ni que bajar de mi carro Del banco Chase Super nice Me encanta Y ya Mira chicas Ya le doy A que ya terminé Aquí ya Y ahí me da Mi recibo Que va a salir Por aquí Creo Super super nice Y que tome Mi tarjeta Ya estamos aquí Donde traímos Niñitos Dios En Long Island Se ha vuelto De majadero Mami Él no te ha hablado De mí Mami Él no te ha hablado De No, no, no Mami Él no te ha hablado De mí Mami Ya terminamos De hacer La novela No, no La novela Pues ahora vamos a comer Algo Gracias por ver el video.